En plena transmisión en vivo, los usuarios mandan a la escuela a la sobrina de Galamonte y Galamonte les respondió y esto fue lo que dijo. Durante la transmisión en vivo, los usuarios no dejaban de comentar de que va más fuera a la escuela, a lo que Galamonte respondió de que ya basta de los comentarios de mandar a su sobrina a la escuela debido a que ella ahora no puede ir y que también tienen sus motivos, por supuesto, de no mandarla. Y tú déjame en los comentarios qué opinas de toda esta situación, no te olvides de darle like y por supuesto de seguirme para más noticias. Chao.